Hola amigos, hoy día les voy a presentar otro sitio muy útil para predecir fármacos cinética de moléculas orgánicas, sean fármacos o experimentales. En un video anterior vimos la plataforma PreAdMed, que es de los coreanos, hoy día vamos a ver la plataforma de los suizos, SwissAdMed. Escribimos en Google SwissAdMed, nos lleva a este primer link, SwissAdMed.ch. Entramos y aquí simplemente tenemos que dibujar la molécula de interés. Entonces, por ejemplo, para hacer una prueba, simplemente dibujemos la estructura de la aspirina. Entonces, nuestra aspirina tiene que tener acá un éster, oxígeno, oxígeno y en la parte superior un ácido carboxílico. Ahí tenemos la estructura de la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Apretamos este botón rojo, se transfiere la estructura y como podemos ver acá a la derecha tenemos el código SMILES, que es la anotación simplificada de línea, y apretamos RUN. Y ahí terminó el cálculo y en la parte inferior de la página nos aparecen ahora una serie de descriptores que podemos utilizar para nuestra publicación, nuestra tesis, nuestra investigación, presentar algún informe preliminar, etc. Claramente la aspirina ya es un fármaco rearchi estudiado, pero imagínense que ustedes tuvieran ahora una molécula nueva. Pueden obtener información predictiva bastante interesante. Por ejemplo, tenemos este gráfico primero, que es un gráfico que nos muestra las desviaciones respecto al comportamiento ideal desde el punto de vista estructural y físico-químico, que estaría representado por este poliedro acá de color rosado. Tenemos entonces, como dice acá, que el grado de insaturación de la molécula se desvía considerablemente de lo que sería una molécula orgánica ideal. O sea que este compuesto tiene una fracción de carbonos SP3 que es muy baja. Y bueno, efectivamente esta molécula está llena de carbonos SP2. Eso es lo que mide este parámetro insatu que dice acá. Todos los otros, por ejemplo, el grado de flexibilidad, la lipofilia del compuesto, la polaridad, su grado de insolubilidad o el tamaño molecular, están dentro del poliedro rosado. Nótese también que en el caso particular del tamaño, estamos cerca de una región blanca. Tenemos acá, esto no es un error, sino que efectivamente porque las moléculas que son demasiado pequeñas, o sea, aquellas que tienen un peso molecular por debajo de los 200 gramos mol, tienen menor probabilidad de llegar a ser fármacos útiles. Eso es lo que nos da este gráfico, o sea, qué tan probable es que nuestro compuesto pueda tener utilidad como fármaco. Ya sabemos que la aspirina es un fármaco, por cierto, pero una molécula nueva, si entrara acá en la región de tamaño reducida, significaría que su probabilidad de ser un buen fármaco es muy baja, por cuanto sería un compuesto muy pequeño, poco selectivo, y que probablemente se uniría a muchas proteínas, a muchos targets simultáneamente. Entonces, esta desviación no es grave acá, esto es nada más que la proporción de carbono de SP3, que claramente es muy pequeña porque este compuesto en la aspirina está formado casi completamente por átomos con hibridación SP2. Bueno, ahí si es que uno va dando clic, en los puntitos aparece una pequeña leyenda con información sobre qué es cada uno de estos descriptores. Tenemos, por ejemplo, acá dice propiedades fisicoquímicas, la fórmula, tenemos el peso molecular, la cantidad de átomos distintos a hidrógeno, etcétera, cantidad de enlaces rotables, y, por ejemplo, aquí hay un término que dice TPSA, que es la superficie o el área superficial topológica polar de la molécula, que es 63,6 angstrom al cuadrado, una medida entonces de la superficie total de la molécula. La molécula claramente no es plana, este es un descriptor físico-químico superficial, y si está dentro de cierto rango, que oscila entre 20 a 130 angstrom al cuadrado, nuestro compuesto se piensa que va a tener una buena absorción, una buena farmacocinética por vía oral. Cuando este valor es muy grande, mayor a 150 angstrom al cuadrado, nuestro compuesto tiene mayor probabilidad de no ser bien absorbido, de no tener una buena absorción por vía oral, o sea, a nivel intestinal. Así que este parámetro es bastante útil hoy día a nivel físico-químico. Tenemos también una estimación de la lipofilicidad o lipofilia de la molécula, y sabemos que, a partir de las reglas de Lipinski, que la mayoría de los compuestos que son activos por vía oral no tienen lipofilias mayores a 5. El rango de lipofilia para la mayoría de los fármacos activos por vía oral fluctúa desde 0 a 5. Y, en este caso, hay varios valores calculados con varios algoritmos, LOG-P-Octanol-Agua, eso significa OW, y podemos quedarnos con el valor promedio que está acá abajo, que dice consenso 1.28. Claramente, la molécula tiene una buena lipofilia en este caso. Si la lipofilia fuera menor que 0, negativa o muy cercana a 0, el compuesto es muy hidrofílico. Si la lipofilia fuera mayor a 5, que es el valor límite, es muy lipofílico, por lo tanto, la probabilidad de que sea absorbido es baja, por cuanto quedaría más retenido en las membranas. Y, bueno, no me puedo detener en todos estos descriptores que hay en esta tremenda tabla. Solamente mencionar algunas cosas. Bueno, ustedes pueden después ir probando molécula y dar clic aquí en las ayudas para ir viendo referencias o una pequeña explicación de cada uno de estos descriptores. Hay descriptores de solubilidad, por ejemplo, hay descriptores también de absorción gastrointestinal directa. Aquí dice absorción gastrointestinal alta. BBB, esto es permeabilidad o traspaso a través de la barrera hematoencefálica. Dice que sí, atraviesa la barrera hematoencefálica. Muy importante ese parámetro cuando estamos diseñando moléculas que queremos que lleguen al cerebro. PGP, si es o no sustrato de la glicoproteína P. Esto también es relevante hoy día. Aquí dice que no, lo cual es bueno, porque la glicoproteína P está en el intestino y si es sustrato de la glicoproteína P, lo que hace la PGP es expulsar moléculas. Es una pequeña bomba de flujo que tira para afuera las moléculas orgánicas. Y, por lo tanto, si es que mi compuesto fuera sustrato, significa que muy probablemente va a ser eyectado, no va a ser bien absorbido. Va a haber un porcentaje que se va a perder. Y esta glicoproteína P, hasta donde sabemos, está no solamente en el intestino, sino también en algunos órganos como el hígado, donde también las moléculas son expulsadas, en ese caso, hacia la bilis. También se ha visto que hay glicoproteína P a nivel de la barrera hematoencefálica, de los capilares de la barrera hematoencefálica, haciendo que el compuesto no entre al cerebro, le sea más difícil. Así que, es un importante parámetro a evaluar. Tenemos también aquí abajo, dice por ejemplo, el drag linex, o sea, la probabilidad que el compuesto llegue a ser fármaco. Reglas de Lipinski, ninguna transgresión. O sea, el compuesto tiene un peso molecular menor a 500, tiene menos de 5 dadores de puentes de hidrógeno, tiene menos de 10 aceptores de puentes de hidrógeno, tiene una refractividad molar menor a 500. Esas son las reglas de Lipinski clásica. Y aquí dice que no se transgrede ninguna de ellas. Y bueno, si seguimos aquí abajo, termina esto con factibilidad sintética. Muy relevante, si es que tú eres alguien que hace síntesis orgánica, este valor de factibilidad sintética oscila de 0 a 10, por lo general, donde 10 sería una molécula muy difícil de sintetizar, y 0 o valores cercanos a 0 son moléculas simples. En este caso, la factibilidad sintética aquí es alta, 1.5. Nos dice este algoritmo que es una molécula fácil de sintetizar. Ahora, aparte de toda esta rica información que tenemos acá, y que podemos escoger, ¿no es cierto?, o descargarla toda en un archivo de tipo Excel, o bien de manera selectiva manualmente. Hay otro botón aquí, si ustedes se fijan en la parte superior, que dice mostrar el huevo cocido. O bueno, el gráfico de huevo cocido le podríamos llamar. Entonces, si apretamos acá, nos carga un gráfico bastante particular, que es un gráfico de un log P, estimado con este algoritmo, versus, bueno, este log P acá dice que va desde menos 4, o sea, sería algo muy hidrofílico hasta 7, algo muy lipofílico, versus, abajo en el eje Y acá, una escala que va de 0 a 180, de la superficie polar topológica. El TPSA que habíamos dicho que idealmente tenía que ser de 20 a 120, aquí está 120, 20 está por acá, o sea, en este rango, mayor a 150, ya se nos escapa también, como podemos ver, el gráfico no sigue ahí. ¿Y qué es este huevo cocido, huevo duro, o como le queramos llamar? Es un gráfico que, bueno, se llama así, porque tiene la forma de un huevo duro partido por la mitad, donde hay una región blanca, una región amarilla, y aquí un punto. Ese punto corresponde a nuestra molécula. Si yo coloco el cursor ahí, se despliega en una ventanita la estructura que estábamos analizando. Y significa, vamos aquí a la derecha, que el compuesto está, si está en el área amarilla, que logra atravesar barrera hematoencefálica. O sea, el compuesto va a llegar al cerebro. Y obviamente, si llegó al cerebro, si puede atravesar barrera hematoencefálica, atravesó la pared intestinal. O sea, cuando el compuesto queda solamente en el área blanca, si el puntito rojo, que es nuestra molécula, hubiese quedado en alguna región del área blanca, quiere decir que es absorbido a nivel intestinal, pero todavía no logra llegar al cerebro. Eso es bueno si queremos un compuesto de acción periférica. Pero en este caso, no solamente atraviesa el intestino, sino que además logra llegar a nivel cerebral. Entonces, es un gráfico bastante, bastante simple de interpretar, y además, el color del punto nos dice que, en este caso, el compuesto no es expulsado por glicoproteína P. El punto es de color rojo. Si nos vamos aquí a la derecha, dice PGP menos, y está el color rojo. O sea, el compuesto no va a ser expulsado por la glicoproteína P. Así podemos ver entonces que, de esta simple página, de manera muy simple, podemos obtener datos relevantes, pero necesitamos conocer la estructura del compuesto, que tenga una estereoquímica definida, o bien tener el Smile del compuesto e ingresarlo directamente. Espero que les sea de utilidad.